Y a la voz del alma monte que oye que sale la vida, que oye que sale la madre Cuando se pierda mi alma que voy a tocar su madre ¡Vaya con la segunda! Y a la voz del alma monte que oye que sale la vida Y a la voz del alma monte que oye que sale la vida Y a la voz del alma monte que oye que sale la vida Y a la voz del alma monte que oye que sale la vida, que oye que sale la madre Cuando se pierda mi alma que voy a tocar su madre Y a la voz del alma monte que oye que sale la vida Y a la voz del alma monte que oye que sale la vida Y a la voz del alma monte que oye que sale la vida, 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 que oye que sale la vida. La voz de la alma que jode el amor y consuelo. La voz de la alma que jode el amor y consuelo.